¡Hola! Bienvenidos nuevamente a Datos Curiosos con Neto. Yo soy Neto y hoy tendremos en esta emisión al licenciado Rafael que nos entregará la ciencia en tu casa y el comentario siempre afectivo del Dr. Patata. Ahora, comencemos con los datos curiosos. ¿Sabías que el 16% de las mujeres nacen rubias y el 33% de las mujeres son rubias? Ahora, ¿sabías que el sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por el humano desde que se inició? ¿Y sabías que la letra J es la única letra que no se encuentra en la tabla periódica? ¿Y sabías que una persona promedio aproximadamente parpadeará 25.000 veces por semana? Y por último, los datos curiosos de hoy serán ¿Sabías que los CDs fueron diseñados para dudar 72 minutos porque esa es la abogación de la novena sinfonía de Beethoven? Ahora, el licenciado Rafael nos dará la ciencia en casa. Ahora, el experimento que ya realizaremos en casa es muy sencillo, lo único que necesitaremos es... Un huevo Un recipiente con un vaso donde pueda entrar el huevo Y vinagre Ah, por supuesto Mucha paciencia Ahora Tomaremos el huevo y lo introduciremos en el recipiente con vinagre hasta que quede cubierto Y así se quedará durante seis días En el video, verremos el cambio significativo en cámara rápida de lo que sucede con el huevo Ya transcurridos los seis días podremos ver que el huevo al parecer ha cambiado Ahora, tendrá una textura como gomosa Ya no será duro y frágil Y podrá rebotar Claro, claro, no lo hagas muy fuerte porque se romperá Ahora, te recomienda no ingerir este huevo ya que ha sido aceptado por el vinagre Bueno, la explicación de lo que ha sucedido con el huevo será esta Al sumergir el huevo en el vinagre Al sumergir el huevo en el vinagre alteraremos su composición química La cáscara está compuesta principalmente por carbonato de calcio El vinagre es un ácido que disuelve el carbonato de calcio Así pues, la cáscara queda descompuesta Y lo único que podremos ver es la membrana que recubre a la yema y a la clara del huevo Ya que esta, por el vinagre, adquirirá una consistencia más como oso Al tiempo que permite que una parte de la vinagre sea ingerido hacia el huevo A ese proceso se le conoce como osmosis Y bueno, para ya no aburrirlos Los dejaré nuevamente con Neto Neto, estoy contigo, gracias Gracias, Rafael Como ven, ahí tenemos ciencia en casa Cosas que encontramos cotidianamente en nuestro hogar Y podemos hacer un poco de ciencia Y bien, para terminar el programa Tendremos el comentario ciencias activo del Dr. Patata Dr. Patata, adelante Aquel que duerme con niños Amanece mojado O en la cárcel Si bueno, ese fue el comentario ciencias activo del Dr. Patata Y recuerden, suscribirse, darle like si es que les gustó Y, ayudaría mucho a este programa Si compartieran en sus redes sociales Ahora, hasta la próxima Y que tengan buenos días, buenas noches O buenas tardes Dependiendo el lugar donde nos vean Hasta la próxima ¡Gracias!